Para que todo, todo el día, esté tranquilo. ¡Ajá! Mi amor, siéntate. Tómate un descanso. Necesito hablar contigo. Ay, Apolinario, mejor mañana, ni que fuera tan importante. ¿O es que me quieres confesar que me has sacado de la vuelta? No, nada que ver, no es eso, es... Sí, es eso, te veo la cara de culpable, seguro en la Tivisay, te enseñó sus siliconas. Mira, Apolinario, te advierto que no voy a aguantar ninguna de tus chanchadas. ¡Perlita, yo nunca te he sido infiel! ¿Entonces qué es eso tan importante que tienes que decirme? Yo solamente quería decirte si... Si estabas libre esta noche para ir al cine, pero ya veo que estás muy ocupada estudiando, así que mejor me voy. No, no, no. Ya mañana nos vemos. Pero, Apolinario, si quieres ir al cine... Ay, hoy le está raro. Hoy yo exagero. ¡Exageras! ¡Exageras! No, 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 Camelia, 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 Camelia... Escúchame, 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 escúchame. Lo que pasa es que todavía estoy un poquito zamaquiado porque los chibolos se han quitado recién, por favor. Vamos a tu cuarto, yo te puedo hacer que te olvides de todo. No, no, Camelia, no, 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 por favor. Escúchame, no, Camelia, Camelia, no. Camelia... ¡Ay, mamita, mamita, mamita! ¡Saca! ¡Ey! ¿Cómo estás, mamá? Sí, escúchame, ya vamos a comprar las cosas que me dijiste urgentes que teníamos que ir a ver, ¿te acuerdas? Tristancito, ¿te sientes bien, hijito? Sí. No, no sé. Está triste. Lo que pasa es que los niños ya se fueron. Es que Tristán tiene un corazón de oro. Seguro salió su madre. Yo soy Camelia, la enamorada de Tristán. Mucho gusto. Debo felicitarla, porque su hijo es todo un caballero. Está muy bien educado. Y lo digo con conocimiento de causa, como educadora de niños de primaria que soy. Ay, encantada, yo soy Nirvana. Así que tú eres profesora. Ay, qué lindo. No como la pelirroja, esa alborotada con voz de ambulancia, que siempre me vigiaba. Ay, mamá. Sí, señora. Esa chiquita se veía bien movidita. En cambio, yo me estoy guardando para el matrimonio. Hijo, Tristancito, esto es lo que tú necesitas. Una chica pura, casta, imbaculada. No, mamá, no. Claro que sí. Yo te voy a enseñar unas fotos de mi Tristancito. Cuando recién estaba comenzando así a caminar, tú no sabías que se paseaba por toda la sala. Calatito, colotito, calatito. Era una preciosura. Pero tú me tienes que seguir contando algo de ti que quiero saber. Ven, ven, por acá. No, 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 mamá. Mamá. Ay, si supiera que está más loca que una cabra. ¿Aló? Menos mal recibí tu llamada a salvador porque ¿sabes qué? La camellina y mi vieja se están poniendo así de íntimas. Ya, 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 ladra. ¿Qué pasó? Habla, pero no me estén mirando con esa cara, hombre. Uy, no, 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 causita, yo no soy de esos, ¿ah? No seas estúpido. Le voy a preguntar matrimonio a mi ojitos bellos. ¿A Yolanda? Te vi, nunca pensé que dolería tanto. Yo estoy de acuerdo con presente. ¿Para qué quieres que me aparezca acá? El reloj del cabrejo será recontra bamba. Así que necesito billete y tú me lo tienes que dar. Oye, tú estás bien locuaz, ¿no? ¿Tú crees que yo te voy a dar siquiera un sol del dinero que me gano con el sudor de mis dientes? ¿Ah? ¿Ganado? ¿Ah? Oye, ¿cuál ganado, ah? Si lo único que has hecho es meterte a la cama del jefe. ¡Ah! Más respetamiento con tu matrona. Además, nosotros habíamos quedado en un monto mensual. Y mejor desaparécete como espíritu chocorrero, pero así. Porque si no te voy a denunciar por faltamiento y por maciar mi honra. Y tú sabes muy bien que mi toribenito me va a creer a mí. Ya, 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 ya. Ok, ok. Está bien. Pero mamita, a ver. ¿Tú no me puedes ayudar? Solamente adelantame un poquito de billetes, todo lo que te pido. Mira, ¿sabes qué puedes hacer? Puedes vender tus órganos. Y si no te da, puedes vender tu quena o tu zampoña. Y si aún así no te da, puedes ir a bailar a un asilo para las bisabuelitas. ¿Qué te parece? Ya, ve. ¿Por qué mejor no te bailo a ti? Oye, a mí suéltame, que soy una mujer decente, ¿ya? Y no me puedo estar misturando con el servicio. Y mucho menos con guachiturros, cholifacientos y pesuñentos. Como tú. Así que, chau. O sea, que esta jugadora me quiere ver la cara de imbécil. Lo siento pues, Tivisay, tú me debes tu vida. Así que me vas a tener que pagar lo que yo quiera. Miren qué pareja tan bonita, la turra va con su venado.